¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me escuchaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno que se dio mi ilusión ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Y así, señor, que te hayas tenido conmigo Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo comencé a caminar Y así, señor, has tenido conmigo Y así, señor, has tenido conmigo Y así, señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre? ¿Qué emoción me estremece? ¿Qué sosiego me inunda cuando escucho tu voz? ¿Qué emoción me estremece? ¿Qué emoción me estremece? Cuando escucho el silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? 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 Gloria sea el Padre, gloria sea el Hijo y al Divino Espíritu Gloria sea el Hijo y al Divino Espíritu Gloria sea el Señor Venidos cristianos Venidos cristianos, vamos jubilosos Adorar a Cristo al altar de Dios Yo soy el camino, yo soy la verdad Y yo soy la vida, maldito el Señor Quien quiera ser salvo, que tome su cruz Se niegue a sí mismo y sigue al Jesús Gloria sea el Padre, gloria sea el Hijo Y al Divino Espíritu, gloria sea el Hijo Venidos cristianos, vamos jubilosos Adorar a Cristo al altar de Dios Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida, lo dijo el Señor Quien quiera ser salvo, que tome su cruz Se niegue a sí mismo y sigue a Jesús Gloria sea el Padre, gloria sea el Hijo Que al Divino Espíritu, gloria sea el Hijo Gracias por ver el Señor Por ese gran amor Porque tú viniste a brumar tu sangre En la cruz Por salvarnos Por darnos el perdón de nuestros pecados Gracias Señor En el principio El Espíritu de Dios ¿Cómo dice? Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de tu corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Para realizar esta actividad Juntos con nosotros Y saludos especiales a nuestros hermanos En la Unión Americana En diferentes lugares Los compañeros que andan por allá ¡Ánimo! En el principio El Espíritu de Dios Pónganse de pie hermanos y hermanas Y cantemos Se movía sobre las aguas En el principio En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de tu corazón Pero ahora Se está moviendo Dígalo Dígalo Dentro de tu corazón Oh Jerusalén Oh Jerusalén Qué bonita eres Qué bonita eres Calles de oro Mar de cristal Oh Jerusalén Oh Jerusalén Qué bonita eres Qué bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo quiero caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo quiero caminar Calles de oro Mar de cristal Aleluya Por esas calles Yo quiero caminar Aleluya Por esas calles Yo quiero caminar Que no quiero caminar Por esas calles Tan hermosas Dicen que no existe sol Ni día Ni noche Porque Cristo es La luz Así que alábalo Mi hermano Pase una noche Agradable Agradable en esta tarde Y la noche Hasta las dos De la mañana Hermanos y hermanas ¿Cuántos nos estamos gozando En esta tarde? Que digan amén En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de tu corazón Pero ahora Se está moviendo ¿Dónde es? Dentro de tu corazón No se ve hermana Parece por la noche Oh Jerusalén Que bonita eres Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Oh Jerusalén Oh Jerusalén Que bonita eres Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo quiero caminar Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo quiero caminar Calles de oro Mar de cristal Aleluya Por esas calles Yo quiero caminar Aleluya Por esas calles Yo quiero caminar Aleluya Por esas calles Yo quiero caminar Alábalo a mi hermano Y mi hermano Que alabar al Señor Jesús Hemos venido Así que Mózate Como te gusta Hermano No hay que Mante de ese gusto Que solamente Lo encuentras En la presencia Del Señor Que me vive Y alábalo Aquel que vive Mis hermanos Y alábalo 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 Y alábalo